Hola que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que por fin os puedo mostrar mi nueva sonrisa. Ya he terminado después de 7 meses con la ortodoncia invisible, ya he terminado con el tratamiento de Invisalign. Así es que en este vídeo vais a ver lo que hicimos nada más terminar con las fundas y también un poco el resumen de lo que ha sido mi experiencia durante estos 7 meses. Así es que vamos a empezar con el vídeo. Yo tenía que terminar con la ortodoncia a finales de junio pero justo coincidió con mi semana de vacaciones por lo tanto el doctor Rodolfo García y yo decidimos aplazar el fin de la ortodoncia, quitar la ortodoncia y tuvimos que esperar unos 14 días que es lo que yo tardé en volver a la clínica y entonces ese día lo que hicimos fue quitar ya definitivamente las fundas, también los ataches de la parte de arriba porque la parte de abajo como ya finalicé porque solamente llevé 10 fundas, ya no llevaba ataches solamente llevaba una funda, la última funda para mantener el movimiento y bueno una vez retirados los ataches de la parte de arriba lo que hicimos fue comprobar que la mordida era correcta y que también los dientes habían quedado como se diseñó en un principio y como se esperaba con la sonrisa más amplia y los dientes alineados. Hasta aquí la ortodoncia invisible que podíamos haber finalizado ya pero como os voy a explicar, bueno como os va a explicar el doctor en este vídeo se puede completar ese tratamiento de la ortodoncia invisible con varios tratamientos como es el blanqueamiento dental y el diseño de sonrisa así es que que os lo explique él y ahora continúo con mi experiencia. Si ya he terminado el tratamiento, ¿sí es suficiente finalizar con la ortodoncia invisible o qué podemos hacer después para perfeccionar más amplia? Bueno, cuando un paciente tiene una boca perfecta con unos dientes en proporciones bonitas, un color bonito la forma del diente, el tamaño es el adecuado, con Invisaline ya acabamos el tratamiento. Ahora bien, lo que pasa en realidad es que muchísimos de los pacientes tienen pequeños defectos en sus dientes, tanto sea de color, de forma, de tamaño entonces muchas veces aprovechamos otras técnicas para maquillar y dejar más bonito el resultado final de Invisaline. ¿Qué podemos hacer? Un blanqueamiento por ejemplo, el color de mi diente me gustaría que fueran más blancos y hacemos un agregamento. Otra técnica que usamos muy a menudo, yo lo uso en un porcentaje muy alto de mis pacientes que acabo un tratamiento, tanto en Invisaline como de ortodoncia clásica es el diseño de sonrisa. Un diseño de sonrisa es devolverle a un diente que ha perdido un trocito de su anatomía o ha perdido la forma, con materiales estéticos como son los composites, a veces carillas de cerámica podemos darle una forma bien guapa devolviéndole juventud, devolviéndole ese brillo que tienen los dientes. Como habéis visto, yo no me decanté en este momento por hacerme un blanqueamiento pero sí decidimos realizar un diseño de sonrisa debido a que una de las palas no la tenía perfecta, la tenía como desgastada y eso provocaba que al ver la sonrisa, pues no te fijaras en que los dientes estaban alineados sino que ese diente, la pala estaba rota, entonces no era igual que la otra y a mí me gustaban las palas rectitas y eso es lo que hicimos, que lo vais a ver a continuación, es un proceso súper rápido, indoloro y que además te diseña las palas, la curvita y la forma al largo como te guste lo puedes diseñar a tu manera, siempre con el asesoramiento del dentista así es que vais a ver cómo diseñamos mi sonrisa. Estamos usando Composite de la casa 3M, color A1 y como es solamente la reconstrucción del borde incisal solo utilizaremos un color y un tinte vamos a fraguarlo a darle el tinte para recrear esta zona blanquecina y así es que vamos a tragar esta zona blanquecina y así es que vamos a tragar esta zona blanquecina y así es que vamos a tragar esta zona blanquecina y así es que vamos a tragar esta zona blanquecina y así es que vamos a tragar esta zona blanquecina y así es que vamos a tragar esta zona blanquecina y así es que vamos a tragar esta zona blanquecina Como os había prometido al principio del vídeo, ahora cuento mi experiencia o el resumen general con esta ortodoncia. Es una ortodoncia que me volvería a poner, sí, he llevado brackets y he llevado la ortodoncia invisible de Invisalign y me quedo con la ortodoncia invisible. ¿Por qué? Porque no he notado el dolor, nadie ha notado que llevaba la ortodoncia, nadie me ha dicho, uy, ¿qué llevas en la boca? Lo he tenido que decir yo si me ha apetecido y si no me ha apetecido no he dicho nada. Luego lo que os decía del dolor, de no notar nada, de no notar ningún movimiento exceptuando alguna funda puntual que sí que he notado un poco más de presión en los dientes. No he notado dolor, el movimiento, he seguido el movimiento porque yo hacía un seguimiento para el blog con las fotos, pero tú durante el día a día te preocupas porque dices no me está haciendo nada porque no lo notas, pero realmente sí que está haciendo el movimiento. También, como os decía, no lo he notado y muchas veces me ponía a comer y no era consciente que llevaba la funda y me tocaba entonces quitarme la funda. Como punto negativo de esta ortodoncia es lo pesado que es al final tener que quitártela cada vez que quieres comer algo porque si te apetece picar, pues no sé, un puñadito de pipas, cualquier cosa. Pensar en el día a día todas las veces que nos paramos a comer o las veces que parece una tontería pero hasta que no llevas este tipo de ortodoncia que te impide comer, pues no eres consciente de las veces que la gente pica, se toma un café libremente, va al supermercado y le ofrece comida. Bueno, pues es un poco rollo por eso, pero también, como os dije en el vídeo anterior, es una buena forma de mantenerte sano y en línea porque no picas entre horas. Entonces eso es un poco engorroso, ¿no? Tener que lavarte los dientes bien cada vez que comes, ponerte bien las fundas también lavadas, un poco laborioso, pero vale la pena. También tienes que ser una persona constante porque tienes que tener el aparato 22 horas al día puesto para que te haga efecto, o sea, el resultado final va a depender mucho de tu constancia, pero en mi caso no he tenido ningún problema, no me costaba nada ponerme las fundas y por ese lado he estado muy contenta. También he estado muy contenta con el equipo de Rodolfo García, siempre me han asesorado y me han atendido muy bien y a la hora de ponerme los, del último paso que son los retenedores, pues había un debate aquí, no sabía si ponerme el retenedor fijo o las fundas, finalmente me he decantado por las fundas, que son estas, y ahora, una vez finalizada la ortodoncia invisible, tengo que llevar estas fundas durante un mes, día y noche, o sea, todo el día, seguir como si llevara invisible, quitarmelas para comer, darlas bien, todo eso, y después ponérmelas, y pasado el mes solamente las tendré que llevar por la noche para que no se muevan los dientes, así es que esto es súper importante para terminar el tratamiento, más que el diseño de sonrisa y más que el blanqueamiento, esto es lo fundamental y lo imprescindible. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, deciros eso, en general que estoy muy contenta con esta ortodoncia y con mi experiencia, que me la volvería a elegir, que la volvería a elegir, y que mi ortodoncia ha sido la más económica, que me preguntáis a veces por el precio, que ha sido la más económica porque es la más cortita en el tiempo, son 7 meses, por lo tanto es el tratamiento light, creo que se llama, y es el más económico. Depende de cada caso, porque en mi caso solamente había que ampliar la sonrisa y alinear los dientes, no había que hacer ningún movimiento raro, por lo tanto, como os digo, el más económico de todos. Si tenéis alguna duda sobre la ortodoncia, sobre el diseño de sonrisa, sobre los blanqueamientos, sobre cualquier cosa, lo dejáis en los comentarios, intentaré responderlo. Y nada más, me voy a poner ya las fundas y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Tenemos gallos, tenemos perros, tenemos pájaros, tenemos de todo en el campo. Es que voy a continuar con el vídeo, si me dejan todos los vídeos estén. ¡Gracias! ¡Gracias!